¿Por qué soñamos mis cuérbitos? Resulta una actividad fascinante el soñar que nos permite interesarnos noche a noche en lo que sucederá mientras dormimos ya que la actividad onírica desde siempre ha interesado al ser humano pues el misterio de poder saber cómo es que producimos sueños plenos de escenas, de color, de diálogos y principalmente de símbolos tan únicos como nosotros mismos resulta muy emocionante los estudios científicos indican que soñamos de 3 a 4 minutos yo pienso que es un poquito más, pero bueno si bien es cierto todos soñamos solo algunos refieren no soñar más bien no lo recuerdan por una represión o tienen un inconveniente marcado de enfrentar alguna situación en afán de entender el significado de los sueños se han creado manuales de interpretación que no ofrecen una ayuda real para quienes se sienten preocupados por comprender algún sueño recurrente ya que cada uno tiene que ver solo con quien lo experimenta y con quien lo vive el ser humano está convencido de que los sueños algo nos tienen que decir o que a través de ellos podemos encontrar respuestas a la incertidumbre cada uno tiene su propio significado según lo que sucede en esos momentos en nuestros pensamientos un método efectivo para iniciar con la comprensión de nuestros sueños es escribir por la mañana lo que logramos recordar ya sean palabras, personas, objetos o lugares de tal manera que podamos en un estado consciente darle organización a ello y significado es importante considerar que en la conducta hay una manifestación de nuestra mente de manera consciente e inconsciente todos soñamos cada noche la duración como dije puede variar debido a lo que en el día hemos dejado pendiente así que este se encargará de plantear situaciones a analizarlas hay ocho tipos de sueño que cada vez les sigue desglosando en cada triada hay sueños precognitivos, son aquellos sueños en los que parecemos anticiparnos el futuro sueños de visita, son sueños en los que vemos o interactuamos con personas ya fallecidas hay sueños lúcidos, sueños compactidos, sueños anidados, sueños prodómicos, sueños luminosos y sueños eureka luego les sigue explicando durante las siguientes triadas ahora sí mis cuerbitos hagamos nuestra respiración para contactar con nuestros seres ascendidos y tómate tu tiempo ya sabes que estas triadas son atemporales el día que llegue a ti ahí está tu mensaje es tuyo si te ha gustado comparte me ayudarás mucho gracias, gracias, gracias y ahí vamos el mundo el as de bastos el dos de oros y en la base de la baraja está la rueda de la fortuna todo en orden y en paz esta triada nos marca cambios, viajes puede ser al extranjero o en tu país se dice, se cuenta que el mundo es la jornada completa de loco ha hallado su libertad las asperezas se suspenden todo es miel sobre hojuelas tienes un gran poder terrenal esto es sobre las personas, no abuses pero si puedes hacer que las cosas se te den significa el éxito asegurado y llega a ti la paz interior que es lo que nos llevas a la felicidad plena ya sea solo o en pareja encuéntrate a ti mismo y verás toma tus oportunidades, no las dejes pasar porque te podrías arrepentir en el futuro intenta cumplir tus deseos si contemplas un cambio abrupto hazlo, es el momento este arcano te augura éxito el as de bastos es también una carta muy poderosa para beneficios significa el despertar de energías tendrás oportunidades nuevas incluso inesperadas no dudes mantén una actitud abierta este as representa creación, invención, iniciativa, nacimiento, familia, origen, virilidad y fortuna ¿algo más? y el dos de oro nos advierte la dualidad puedes tener pensamientos positivos o negativos así que no hagas tantos malabarismos en tus asuntos céntrate en lo positivo y saldrás victorioso o victoriosa representa también distracción, diversión, recreación pero céntrate ahora en lo tuyo y después habrá tiempo para todo ello en conclusión mis cuervitos si mantienes el equilibrio tendrás una época muy productiva y positiva y ya verás mis cuervos las grandes recompensas que llegarán aquí por arte de magia sentirás que estás en control de las situaciones y eufórico, eufórica ¿cómo no? si tendrás todo el éxito ahora mis cuervos vamos allá con el consejo de oso y los ángeles busca tu piedra tómale una foto donde la puedas observar y tu número angélico en Google ya sabes ahí lo buscas y lo encuentras y yo agradezco si te suscribes o compartes mi treada gracias, gracias, gracias gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!